¿Qué es lo que usted diga? Haga la prometida, no nos queda otra, haga la prometida. Más que quede aclarado, yo me deslindo aquí, ante Dios, de todo lo que sucede, porque ya hay un bloqueo. No te preocupes, te apreciamos mucho y sabemos... No, es toda la mesa, es toda la mesa. A ver, ya lo volvió a cambiar, mira. Ahí es donde está la confusión. Es que dice que traigan, no. Allá está aquí, la señora Trajo, no sé. Como dice, se forma una confusión, vamos. No, si no depende de... No, la confusión, la gente lo está esperando. La gente lo está esperando. No, yo no soy parte de la mesa. Yo no sé para que nos atiendan. A ver, señores, miren, escuchen, escuchen, por favor, escuchen. Nos está pidiendo de favor, acá el ingeniero, de que visite una comitiva al grupo de personas de gobierno que va a hacer la solución. La mesa de seguridad que está ahorita, dice que ya está entonada. A las 7, los sentidos. Están citados a las 7. Escuchen y contesten, por favor. Quieren que se levante el tapón. Decídanlos todos. ¡Torongan! ¡Torongan! ¡Aquí se va a arreglar el asunto! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Otra vez Unidades de ambulancia Todo eso puede pasar Unidades de emergencia pasa Un poquito de silencio por favor Silencio Sí, yo le pedí para ahora mover Que a las 7 de la mañana Porque estaba de gusto Acá va a darsele ahí Que es la inteligencia Ya están llegando Ya están llegando por la protección Entonces hagan su comitiva No te muevas A ver, pueblo Vamos a ir a una comitiva Aquí el presidente El ingeniero nos va a apoyar Y yo creo que también Buscándonos la solución Porque si estamos acá Todo el día Aquí vamos a estar todo el día Vamos a usar la solución Vamos a usar la solución Así que vamos a hacer una comitiva Y vamos a ir con el ingeniero Para que sepan todo El ingeniero nos va a seguir Hasta que nosotros Vengamos para acá Vamos a hacer una comitiva Vamos a ir Vamos a ir a una comitiva Pero el bloqueo está parado A ver, a ver, vamos a organizar la comitiva Que se acerquen Porque vamos a organizar la comitiva A ver, a ver, vamos a hacer una comitiva A ver, a ver, vamos a hacer una comitiva A ver, a ver, vamos a hacer una comitiva A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver La verdad es que... Venga, te digas, me voy a poner vitalia. Vamos que van a tomar ustedes. Vamos, vamos. Venga. Mira, todos van a... Mira, a ti como se vuelve. Que venga, que venga. Que venga, que venga. Hay mucha gente necesitada. Ellos ganan sus años de movimiento, nosotros bien, nosotros no estamos ganando nada. Por eso acabamos de ponerlo a la playa. ¡Vamos! ¡Trabajar! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 que iba a suceder este tapón y les valió madre no lo no lo solucionaron lo único que dicen que se cierra la playa con que vamos a comer el compañero necesitamos que esto se arregle yo soy un representante de una comunidad y una comunidad me puso y así que yo tengo que venir a luchar por mi comunidad porque no voy a dejar que mi comunidad muera de hambre que las playas estén libres y vamos a trabajar con todos los protocolos de seguridad eso es lo que está pidiendo porque no quieres la gente de la parte por tu arista responsabilizamos al señor gobernador al único que vamos a responsabilizar al señor gobernador porque desde el día de ayer las playas y no solamente era muchas personas que piensan que están detrás de todo esto aquí no está aquí todo aquí lo que queremos es que las playas estén abiertas y que todo el mundo trabaje tanto depósito tanto con lo que venden restaurantes tanto tiendas senadoría queremos que nos dejen trabajar como debe de ser queremos el trabajo venga para acá porque nos quieren encerrar allá acá lo vamos a solucionar con la gente acá se va a arreglar todo y queremos que la playa esté libre señores si él llega a vos si llega a oídos del presidente de la república usted es una persona justa usted es una persona recta permítanos trabajar no estamos pidiendo dinero no le estamos pidiendo nada no andamos robando queremos trabajar nada más necesidades tenemos todos y nosotros acatamos todos los protocolos andamos cubrebocas en los restaurantes tienen gel tienen sus tapetes tienen todo y nosotros nos acatamos a todos tanto hoteles y todo pero déjenos trabajar no es posible que nos avisen ahorita a día a 7 a 8 días de la semana santa cualquier día que nos van a cerrar porque no nos dieron unos un mes 15 días antes de que empezara la semana para poder hablar con nuestra gente hacer un diálogo incluso aquí están los el presidente de restauranteros y el presidente de hoteleros son personas que aquí están representando nos también son el presidente de hoteleros de portuarista y él es el presidente de tablanteros de portuarista estamos acá por el bien de toda la comunidad porque nosotros nos afectan a toda la comunidad que no se entienda el gobierno que entienda las autoridades que entiendan que aquí no hay líderes no hay representantes no hay nada es el pueblo general que se vive del comercio y que esta temporada es la única en la cual todos nosotros nos beneficiamos con un poquito de dinero para susistir todo el resto del año que vienen los tiempos malos como el tiempo de agua entonces no es posible a estas alturas el año pasado por estas fechas nos cierran aceptamos nos alineamos porque porque vimos la pandemia como estaba la enfermedad pero hoy se manifiesta el gobierno diciendo que el estado está en verde entonces si está en verde se entiende que no hay ningún contagio y si no hay ningún contagio pues hay libre tránsito porque ahorita dicen hace cierra la playa de la noche a la mañana nada más ya se cierran porque se cierran no las cosas no son así y la playa se va para merecer abierta de hasta que pase semana santa hay aproximadamente aquí como unas 20 comunidades que se dedican al comercio en esta temporada que vivimos del turismo y por lo tanto se tomó un acuerdo de que se iba a hacer este movimiento de manera pacífica sí porque porque queremos dialogar con las autoridades no estamos nosotros actuando de otra manera y siempre y cuando el gobierno autoriza una comisión encargada de darle solución a este problema y que en ese momento que se presenten acá se dialoga se firman los convenios y nosotros nos retiramos cada vez que ganan nuestros jugadores esto lo demostramos en diciembre se demostró en diciembre que si tenemos la capacidad para trabajar con los protocolos porque no tuvimos ni un problema en puertorista lo demostramos que se trabajó con los protocolos lo podemos hacer en semana santa si se puede hacer porque el gobierno nos quiere aplastar pues no nos quiere dejar trabajar como vamos a pagar no dejar de bajar nos da ayuda no hay ayuda donde que si aparte quiere cerrar agarran y dijera bueno a ver señores palaperos o vendedores como sea está una aportación para que ustedes se mantengan y eso permanezca cerrado no lo hacen entonces de que de que chile vamos a vivir y no se puede porque ya lo hace un año pasamos esto y no la verdad quedamos con deudas hasta que todavía no las resolvemos y esta vez sí pérdidas enormes entonces esta vez creo que no estamos dispuestos a pasar lo mismo que vivimos hace exactamente un año a ver compañeros porque cancún porque aguantulco va a trabajar y por ti porque ahorita no nos quiere dejar trabajar ese es el así que exhortamos a las autoridades correspondientes que vengan a dialogar acá con con todos los las comunidades que nos dedicamos al al este al comercio y a prestadores de servicio de lo que son playas restaurantes y vendedores son playas ¿Cuál sería la propuesta de ustedes hacia el gobierno para que se pueda recibir esta situación? las propuestas son o sea seguir con los mismos protocolos usar gel y mantener la distancia y eso se ha venido haciendo cubrebocas los meseros y vendedores todos están alineados yo no veo porque no antes de hacer y hacer un comunicado de cerrar porque no vinieron a indagar a indagar cómo es que se está trabajando y ver que todos estamos contando con los servicios que pidieron que el lavado de manos cubrebocas la sana distancia tapetes ahorita la petición la petición que se le hace al gobierno y al municipio es que se nos permita trabajar que se abren que se abren las playas y que deben de estar difundiendo que las playas están cerradas esa es la petición que se les pide y aquí nos quitamos como dijo acá el señor pero dándonos la solución si nos la dan ahorita ahorita nos quitamos todos los turistas no están libres señores y todos van por ahí y todos van a estar abiertas las playas y bienvenidos todos los que quieran venir a puerto arista vamos a trabajar los consultaron para el cierre de playas o no nada más dijeron la orden se cierra el asunto arreglado nunca dijeron que necesita gobierno yo si tú quieres me voy a mi casa descansar mándame para que yo coma dale a mi pueblo para que coma quien no quiere estar en su hamaca descansando todos mándenos para que comamos y nosotros nos vamos a descansar que fácil es decir quédate en casa cuando tienes un sueldo cuando tienes una comida segura que fácil es pero nosotros las tenemos que salir a buscar señores vivimos del turista tenemos hijos tenemos gente que está detrás de nosotros no lo estamos haciendo por represaria ni nada el año pasado hubieron pérdidas grandísimas en puerto arista y hasta ahorita no hemos podido pagar los préstamos y que no lo vuelvan a cerrar nunca cerrar nunca cerraste coppel de qué privilegio gozan estas personas que siguen comiendo son caciques que están acabando al pueblo porque no dejas trabajar a mi gente de puerto arista madresal la barra y todas las playas de la orilla de la costa déjanos trabajar solo eso pedimos con todo respeto te lo pedimos y si no aquí vamos a estar ahí están todas las playas ahora entendemos la pandemia pero si no lo mata la enfermedad nos va a matar el hambre o sea vamos a morir de todas maneras pues entonces hay que luchar por algo justo que queremos defender que nos abran las playas de hecho se invita a la gente el que guste llegar a puerto arista será recibido con los grandes abiertos y el que no también se entiende entendemos la situación en la que estamos pasando pero al final de cuentas es decisión de cada persona nosotros los prestadores de servicios de puerto arista hablo en representación de todos de muchos meseros que se quedaron sin ningún apoyo del gobierno federal ni estatal no así como muchos vendedores ambulantes y prestadores de servicios yo creo que ya basta ya es momento que el pueblo lo hable y yo sé que por eso por eso que estamos diciendo incluso hasta podemos tener represalias pero no nos importa porque acá el que nos apoya y nos respalda ese pueblo así que señores los invitamos a todas las playas de chiapas a todas puerto arista madresal playa del sol boca del cielo mangares de la barra todos serán bienvenidos con los brazos abiertos señores va a estar abiertos voy a hablar por mis compañeros por mis mujeres trabajadoras hablo por ellas yo soy de puerto arista señor gobernador rutino escandón que no se le olvide cuando usted llegó hacia mí pidiendo el voto a puerto arista que lo apoyáramos para que fuera gobernador del estado señor usted me conoce míreme bien porque se sentó conmigo y con este que fue secretario de gobernación este señor que no se le olvide puerto arista lo está dejando morir así como quiso lo apoyó apóyenos no le pedimos otra cosa le pedimos que nos deje trabajar tantas mujeres somos de bajos recursos señor respetamos en el año cuando empezó la pandemia aquí su servidora y toda la gente puertorista aquí la gente municipal cerramos por seguridad a nosotros gracias a dios y hasta ahorita trabajamos en diciembre y no hubo un contagio que pasa con esto ustedes quieren el voto vienen las elecciones señor si no hay semana santa y no solo puertorista tantos municipios no va a haber voto son varias comunidades este esta exactamente estamos trabajando con medidas de salud señor quiero que me diga sector de salud que contagio tuvo que ver en puertorista en diciembre no hubo nada de trabajamos con las medidas adecuadas señor que pasa no nos deje morir tenemos que llevar la alimentación a nuestras casas señor somos mujeres trabajadoras somos mujeres que queremos trabajar no queremos robar no queremos acercarnos a otra cosa pónganse la mano en el corazón oiga como les afecta a ustedes como mujeres encerrar las playas en esta temporada en toda la decisión de la palabra no comemos no vivimos de turismo somos mujeres que tenemos la ilusión de amanecer la lotería para ir a trabajar no tenemos ayuda habemos mucha familia que no tenemos ayuda ni de bienestar no tenemos ayuda de nada ni de madres solteras ni de madres solteras hay muchas madres solteras que tienen que trabajar para llevar el pan de cada día a su casa yo no le hago el llamado al presidente de la república le hago la llamada a Rutilio Escandón a él que es gobernador de nuestro estado porque por parte del presidente yo sé que está haciendo las cosas siempre Rutilio Escandón quiero que venga y que dialogue que las autoridades competentes que vengan y dialogue no con la autoridad con el pueblo queremos escuchar qué solución nos va a dar y que no sea un simulacro como siempre que hacen todo un simulacro si queremos a la autoridad me daría mucho gusto no que mande su comitiva que venga él que nos dé solución en la pandemia no recibimos ayuda fue un año de pobreza hace un año pudimos sobrevivir con nuestro dinero como pudimos ayudándonos unos a los otros tuvimos una cocina comunitaria donde la gente llegaba a comer en la pandemia nosotros lo hicimos y la gente bonedosa nos llegaba a regalar agua víveres y el agente municipal también nos ayudó con dinero para poder sustentar a la gente que llegaba y es la verdad respetamos cuando empezó la pandemia pero ya este año tenemos que sobrevivir con el virus caramba esto se queda ya no se va a ir ya no se va a ir esto se queda ya no se va a ir ajá así es que ese llamado le hago que se ponga la mano del corazón porque son muchas mujeres trabajadoras y como sea la semana solta se tienen que abrir si tenemos que estar dos o tres días acá aquí no vamos a estar hasta que nos den solución y si no como dice el compañero que nos mande un buen dinero para pasar un mes a cada familia a cada jefa de hogar y a cada familia el restaurante tiene cocineras, meseros, todo a ver si le va a dar el restaurante al restaurantero porque por ley le tiene que dar al restaurantero no solo él, tiene varias familias el restaurantero también trabaja trabaja con el oramá y que no le den o sea que nos cierren ahora si no tenemos en la torre todo Puerto Arista y todas las playas de nuestra comunidad es cuna de todos los lugares cercanos vecinos a Tonalá a Puerto Arista, a Madrezal, a Playa Sol llegan meseros llegan veladores llegan gente a buscar trabajo y no solo de los lugares vecinos llega gente de Arreja hasta gente de Tuxla gente de Sintalapa todos los lugares vecinos de Chiapas tenemos gente más de 5 mil gentes trabajando en nuestra área ¿de qué va a comer esa gente? ¿qué van a hacer a la hora que nos cierren las playas? es cierto que tenemos que cuidarnos si bien dijo la compañera el virus llegó para quedarse y nos está haciendo más humanos tal vez pero tenemos que hacer esto porque no nos pusieron importancia no escucharon lo que dijimos ayer así como ellos dijeron se cierran las playas nosotros tomamos la decisión ayer y les mandamos a decir y no pueden negarlo porque les mandamos a decir se va a tapar la carretera y nos tiraron a locos lo hubieran solucionado anoche no costaba nada que la mesa de trabajo bajara a Puerto Arista pero todo el tiempo el gobierno cuando quiere el voto nos busca y cuando hay que arreglar problemas lo tenemos que ir a buscar a él y la puerta cerrada y le toca si nunca está ¿cómo le vamos a hacer? ¿quieren que más de mil gentes dos mil gentes tres mil gentes queden sin trabajar? no señores apóyennos solo queremos trabajar bien es cierto bueno primeramente le agradecemos a todos somos aquí gracias y todos que hacemos por el cielo por el cielo estamos amigos para apoyar a la gente veníamos tarde acérquese acérquese unas palabritas pues nosotros queremos trabajar hermanos que no nos prohíban las playas ¿de qué vamos a vivir? tenemos familia tenemos este ya compramos productos todo el gasto que tenemos carnal se lo pido al gobernador al presidente municipal que nos apoye para seguir trabajando amigos acá están los compañeros están de boca el chero estamos estamos unidos camaradas hay que estar allá unidos hay que seguir trabajando son las abiertas quiero decir apertura una cosa decirle al señor presidente municipal interino llámese manaco llámese quien sea representante que hoy en día se acercó el presidente manaco pues no sé si siga siendo presidente ¿no? pero es muy importante que el gobierno si quisiera su pueblo nos pudiera haber mandado a nosotros a capacitar desde un principio ¿cómo? número uno mandarlos ahora sí los geles y decir bueno esta es mi gente la playa está abierta la playa está abierta pero con los protocolos siguientes esto es para trabajar pero desafortunadamente toman decisiones que no se toman en cuenta a nadie y realmente lo que han dicho los compañeros que si tenemos necesidad de trabajar y pagar nuestras deudas porque no todos tenemos la capacidad económica para sostener un negocio y aparte los vendedores ambulantes que también sufren caminar toda la playa para poderse ganar un peso es muy importante señor que hoy en día pongamos atención a nuestras playas a nuestra gente desafortunadamente los tienen abandonados pedimos hoy mediante toda esta gente las playas libres y decirles que en vez de cerrar nuestras playas que nos apoyen es muy importante el apoyo porque cada uno de los que está aquí levanta un negocio con su esfuerzo no con el recurso del ayuntamiento mucho menos del gobierno un proyecto para Playa del Sol para Puerto Arista no ha habido para Boca del Cielo ni para nadie solo han subsistido y han sacado su negocio adelante solo los gobiernos así es hoy unidos vamos a estar aquí esperando una respuesta sana queremos trabajar para no robar es lo único que le pedimos del gobierno y que el convenio que se establezca el acuerdo que se respete no al rato vayan a tomar represaria con uno de los compañeros que están aquí ¿sale? ¿por qué? porque realmente se señala a los líderes y aquí no hay líderes aquí es el pueblo que estamos así es el pueblo aquí es el pueblo porque yo tengo hambre por eso vengo así es tenemos hijos no hay líderes decidimos hacer el mandado ¿pueden volver a repetir la propuesta por favor que tienen? ¿pueden volver a repetir la propuesta que tienen como prestadores de servicios? pues ¿qué le puedo decir? nosotros queremos el apoyo del gobierno una propuesta sana que nos abra ahora sí las playas que nos garantice que en este convenio que se va a hacer que se respete y que no se tome represaria con nadie y que al contrario que nos apoye y que nos traigan los geles para darle el servicio a la gente yo les aseguro miren compañeros que cuando comienzan las votaciones las cajas de gel y las cajas de despensa van a empezar a circular ¿por qué? cuando se quiere el voto porque si solo queremos trabajar no estamos pidiendo otra cosa ponte tu cubrebocas y vete a votar ahora sí ya quieren que votemos bueno permítanos trabajar permítanos trabajar solo queremos trabajar pero si no lo quieren dejar trabajar tenemos todos los protocolos de seguridad en Puerto Arista que quede claro ya trabajamos en diciembre ya les demostramos que si podemos no tomen ¿cómo es el grupo de sanidad? ¿le llaman al grupo que va? sector salud que vayan que observen y que lleven la propuesta de nosotros nosotros nos retiramos porque nosotros no vamos al ayuntamiento a pedirle recursos para nuestro negocio lo hemos hecho solo hay que decirle al presidente municipal que las cosas no son así si él quiere venir a ganar crédito que venga pero que haga las cosas bien ¿vale? los apoyos de gobierno no nos han llegado al 100% los apoyos de gobierno los apoyos de gobierno no han llegado solamente Puerto Arista y Chiapas están cerradas las playas las playas están abiertas señores playas libres playas libres señores bienvenidos a Puerto Arista la ciudad no 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 ¡Órale! ¡Vamos a la patria! ¡Allá va! ¡Vamos a la patria! 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 ¡Vamos a la patria!